Se devaluó el real, y esto es muy importante, se devaluó casi 5%. Ayer sobre el final del noticiero lo decíamos, casi a las 10, que el real se había devaluado a 5%. Ahora, igualmente, España inyectó dinero, Estados Unidos inyecta dinero también, y nosotros cuando inyectamos dinero generamos inflaciones. Este país es una cosa... Porque la diferencia es que Estados Unidos tiene una inflación del 2 y pico por ciento anual, y nosotros tenemos más del 2% mensual. Entonces, y acá la gente tiende a desprenderse de los pesos. Ayer, todos los tipos de cambios, salvo el dólar oficial, que es un precio congelado, todos los demás subieron, pero no es porque quieren que suba. A ver, voy a explicar esto para que se entienda muy fácil. El contado con liqui y el dólar MEP, que son dos cotizaciones oficiales, suben, porque los bonos se deprecian. Entonces, a medida que aumenta el riesgo país, que los bonos se deprecian, cambia el valor, como son pesos contra dólar, dólar contra bono. Vos compras un bono y lo canjeás con un valor del dólar. Entonces, al cambiar el valor del bono, sube la cotización. Bueno, lo que está generando, lo que está pasando... Quedate tranquilo, Ventura, que te prefiero vivo, no congelado. Estás congelado, Ventura, querido profesor. Seguí leyendo los libros de constitución que tenés ahí atrás. Ahí está. Tenemos, tenemos algunas problemitas. Bueno, vamos a tener que modificar el internet en tu casa. El desafío del gobierno es evitar que se le genere más inflación cuando la intenta bajar. Escuchame una cosa, acá Poggi te dice que muevas el modem. ¿Sabés lo que es el modem vos? Sí, pero tuvimos problemas para levantar por otra aplicación. Ah, otra aplicación. Bueno, no entiendo nada. Ventura, te queremos mucho. Quédate, cuídate y no salgas ahí, por favor, te lo pido. 823 sigue. De ninguna manera. Muy bien, muy bien. Cumplimos con la norma. Estoy asintomático, no tengo ningún síntoma, pero cumplimos con la norma. Está vigente desde hoy la norma y la estamos cumpliendo. Exactamente, 14 días ahí en cuarentena en tu casa. Un saludo a tu mujer que debe estar por las paredes ya.